He mejorado chicos, lo prometo, he mejorado desde el partido del Bernabéu, ¿vale? Y lo voy a demostrar aquí para que lo vean todos ustedes. Ante esta demostración tan magistral, lo único que quiero que hagáis es que os apuntéis en la agenda tal que así. Sí, yo siempre cogí el boli así. Ahora entiendo lo de mi mala letra. Jueves 3 de octubre, sí, el jueves que viene, porque Adidas ha organizado la batalla final. Tres equipos, DJ Mario capitaneando a Mambo, X Buyer, capitaneando a la élite y de Gred, un tontito que hay por ahí bastante atractivo, capitaneando a Tineretix. Estos gamers, o intento de ellos, junto a jugadores de fútbol profesionales, se enfrentarán en dos torneos. Uno de Fortnite y otro de fútbol. Será en Madrid, chicos, en la cubierta de Leganés. Y evidentemente, si os estoy diciendo esto, es porque podéis venir. El evento será emitido en directo en el canal de Mambo, que os lo dejaré en la descripción. Bueno, pues sí, pues para que lo, para que le echéis un ojo. Y al mismo tiempo, yo grabaré un vídeo, un blog guapo, guapo, de todo el evento. Como por ejemplo, el del Bernabéu, del partido benéfico que hicimos y todo esto. Pero bueno, no es lo, es un evento diferente, ¿se me entiende? Y ahora viene lo bueno, si sois de Madrid o alrededores y queréis venir, por favor, que no venga nadie de, yo qué sé, de México, tío, de Andorra, que están muy lejos las cosas y luego pasa lo que pasa. Que yo no te lo voy a impedir, pero... Me sabe mal. Ya lo he dicho. La entrada costará 5 euros. Que cabrones estos ya... Se van a forrar, como siempre. No, chicos, 4,50 de esos 5 euros se destinan a una fundación que ayuda a jóvenes y adultos con parálisis cerebral, ¿de acuerdo? Y los 0,50, los 50 céntimos restantes, son por los gastos de gestión de precisamente poner las entradas a la venta. Las puertas se abrirán a las 5 de la tarde. Y como os he dicho antes, también vendrán jugadores top de fútbol. Por ejemplo, aquí me han escrito un tal... Joao Félix. Que no sé muy bien quién es, pero debe de ser un crack, ¿no? Os dejo el link en la descripción, en la primera línea. Pensad que viniendo, pues bueno, nos veis allí un rato, que siempre está bien para conocernos en estos eventos, que si Fortnite, que si fútbol por un lado, que si jugadores de fútbol profesional. Y al mismo tiempo estáis colaborando en una causa muy bonita y ayudando a una fundación, pues que, como os digo, se dedica a ayudar a gente con parálisis cerebral. Que me da hasta cosa decirlo. No somos conscientes de la suerte que tenemos de tener salud. Y ahora sí que sí. Gracias a Adidas por organizar el evento. DJ Mario y X Buyer, vais a comer. Y dentro vídeo. A ver, Grefg, ¿qué es eso de que si ya no juego a Fortnite...? Mire este vídeo. ¿Qué me vas a descubrir? ¿América? ¿Me vas a enseñar a ser el mejor de repente? No, pero sé que mucha gente, incluidos amigos míos, ya no se toman el Fortnite de la misma forma tan divertida porque entran y... Otakus Everywhere, construcciones, eso parece más un juego de locos de la cabeza que un juego para pasárselo en grande. Y es que Fortnite es consciente de que muchísima gente ha ido mejorando en el juego y los que llegan por debajo, los noobs, los jugadores más novatos, se meten y es que no hay forma. Si soy yo que me dedico a esto que hago directos diarios y me cago en mis... Me pongo un poco nervioso al jugar, tú imagínate mi padre que se ponga a jugar ahora, pues mi padre... Pues se va a otro juego, el Minecraft. Mi padre jugando al Minecraft, tío. Así que chicos, al margen de cambiar la sensibilidad de mando, que esto es otro tema, pequeño inciso, podéis tener la misma sensibilidad de antes. Han puesto una sensibilidad avanzada que podéis hacer que se parezca lo máximo posible a la sensibilidad de antes con esta opción y hay otra opción que es para tener la misma sensibilidad de antes y la misma ayuda de tiro. Aún estoy probando ambas para deciros cuál es la mejor, en el directo de ayer jugué con la nueva y en el vídeo de hoy voy a jugar con la vieja. ¿Vosotros? Opinad en los comentarios. Pero lo que iba es que Epic Games Fortnite es consciente de este problema de otakus everywhere en Fornite. Y han dicho, vale, pues ponemos un sistema de buscar partidas que te busque contra gente de tu nivel. Esto para mí, que soy youtubero y quiero subiros partidas buenas, victorias y toda la hostia, es una de las putadas más grandes que me han pasado y nos ha pasado. Ya pasó en la época de Call of Duty y ahora ha llegado a Fortnite. Me va a costar muchísimo más sacarme partidas de nivel, victorias, pero al mismo tiempo sé que es una opción que realmente beneficia al juego porque para vosotros es una mejor experiencia no encontrarse un tío que te edita como quiere y te destroza, sino gente de tu nivel con la que puedas seguir mejorando. Y de ahí, chicos, viene el vídeo de hoy. He querido saber si esta opción es al 100% real y se ha implementado en el juego. Mi teoría es que te busca partida en función de tu nivel de cuenta. ¡Ojo! No el de la temporada. En estadísticas tienes un nivel de cuenta que ha ido subiendo a lo largo de todo el tiempo que has jugado Fortnite. He ido a mi cuenta de soy malo al fornique, en la cual soy un triste nivel 19 con una victoria. Así que, chicos, en el vídeo de hoy, el detective Grefg va a averiguar si eso del skill-based matchmaking es una realidad o una pantomima. Y luego otra cosa, los robots están explotando. Sí, o sea, no es broma. Están cayendo y explotando. Yo ya no entiendo una mierda de este juego. Es que no lo entiendo. ¡Ya! Lo primero que vamos a hacer es revisar la taquilla porque tenemos una nueva skin. Hay que extender una skin en esta cuenta y esta ha sido la primera. Dispazo, disparo, certero. Y podéis utilizar mi código en la tienda para comprarla, aunque si para algo tenéis que utilizar mi código, es para el baile que han sacado e inspirado en mí sin decírmelo. Venga, Grefg, tú eres tonto que me estás con Tyner. ¡Ahora dime! ¡Ahora dime a qué te enseñó! ¡Qué te enseñó! ¡Hola, hola! ¿Qué tal, compadres? Aquí estamos en la sala previa donde podemos observar que no tiene pinta de que haya mucha gente mala a primera impresión... ¡Uy! ¡Uy! ¡Tú a mí no me engañas! Es que, es que, ¿cómo le gusta a la gente, eh? Ponerse la skin predeterminada, pero con picos, 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 picos. Bueno, amigos, así a primera impresión por la sala previa no puedo asegurar nada. Así que vamos a caer en un sitio donde caiga bastante gente, como por ejemplo la señoría de los surs, para decir a ciencia cierta si el man se ve que funciona, si no, que pasa por aquí, por aquí. Dime que aquí hay cofre porque si no me voy a poner muy nervioso. Muy nervioso, me voy a poner muy nervioso. Ya me estoy... Bueno, tío, como yo me meto a esta cuenta de nivel 1 y no maté a nadie... Bueno, bueno, bueno. ¡Qué mala suerte que no hay ningún cofre en ninguno de los dos sitios! ¿Dónde vas tú con el gancho? Vamos a hacer como que nada de esto ha pasado ni tú y yo ni yo lo hemos visto. ¡Sigue! Ok, empezamos de nuevo. Nadie ha visto eso. Amigos, primera partida, señoría de la sal, cuenta de Soy Mario Alfornique. Soy Mario. Bien, Gref, cada vez comentando mejor con el tiempo. Pero bueno, que sea lo que Dios quiera y esto... Tampoco quería ir yo a Gotham City. No quería, no quería abusar de esa forma. Quería un sitio tranquilo, chileado, céntrico, despejado. Pero yo soy Batman. Y eso que han quitado el lineupsis, tío. Que si lo llegan a poner, pues no sé. Este hombre me deja embarazado. Me cago en mi vida. ¿Pero qué pasa? Dios, pero no he visto tantos zombies desde aquí no del Toten, hermanito. Es que no tiene sentido a mí. No me lo puedo... Ya no, yo estoy harto. Yo estoy harto de vivir en este plan. No, 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 no. Vale, lo tengo. Mentalidad no sabemos si la gente es buena o mala. Como si estuviéramos en nuestra cuenta principal. Y queremos ganar una partida de Fortnite. Simplemente. Ojo a los robots. A tomar por saco. Este es que este juego es... Este juego es bárbaro. Parque placentero que no llego yo del todo. Pero a ver si con un saltito me ayuda aquí. Un poquito como me quiten literalmente. Bueno, espérate, voy a coger la pistola que todavía cae alguien en mi cabeza. Y me revienta de una forma espectacular. Vamos a tener un poquito de aim con la pistola pesada. Ok, McKay. Aquí hay un enemigo. Vamos a ver si es bueno o malo. ¿De acuerdo? Vamos a interpretarlo de verdad correctamente. Vamos a decirlo todo. Es el primer enemigo que os lo prometo que me encuentro de una forma tranquila. Con escudito y con cosas. Hola, ¿qué tal, amiguito? ¿Cómo está usted? Vamos por aquí ahora. Te vas a bajar. Todo el mundo lo sabe. Te edito esto. Te vengo por aquí. Y yo no sé ni dónde estás. Pero hola, ¿qué tal? Sorpresa. Vale, 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 vale. Ya está. Tú ves el enemigo y dices. Uy, qué cosa más mala. Uy, que sí que funciona el manchemaking. Uy, que no me lo puedo creer. Pero hay que seguir probándolo. Yeah, yeah, yeah. No vengas a tocar la p***, te lo digo. Bueno, preséntate. ¿Quién eres? Hola, hola. ¿Qué tal? Aquí están PetreV7. El mejor youtuber y creador de contenido. Ok, ok. Pues nada, estoy con la cuenta de SimalorFornig. Sabes que es mi cuenta que es literalmente nivel 1. Y estoy probando a ver si la gente es noob. Entonces quiero que te quedes a juzgarlo. Solo una p***, ¿vale? Venga, yo me quedo una partida. No, una partida no, porque te odio y no quiero que estés aquí. Pero en cambio, ¿qué es eso que pita? Nada pita. No está pitando nada. No, nada pita. ¿Qué es eso? Desactívalo, es una bomba. Desactívala. ¿Por qué? ¿Qué se? Desactiva. ¿En serio? ¿Qué dices? Sí, te lo prometo. ¿Dónde estás vacilando? Ahí está. ¿Lo ves, tío? Y luego soy yo el que me hace desafío. A esta temporada no los llevo muy bien, ¿eh? Sí. Aquí es donde veis a TheGrefg, que parece un chico muy responsable. Está grabando este vídeo. Ahí estamos. A las 3.55 de la mañana. Para que lo sepáis, simplemente. Para que lo veáis ahí. Como me vuelvas a tocar la silla, me compro un taladro y me lo meto por el c***. Simplemente, mira, voy a rushear a alguien, voy a caer con el subfusil y ahí podemos ver perfectamente si una persona es buena o mala. Vamos. Vamos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hay una persona que está cayendo en la grita ahora mismo. ¿Quieres que lo persiga? Sí, tío. Se va a meter de nuevo. Vale, eres el juez. Tienes que juzgar si hay skill-based matchmaking o no, ¿de acuerdo? Es así de sencillo. Es así de sencillo. Tú lo ves. Eh... A ver. Sinceramente, como juez en esta baja, no he podido opinar. No has podido opinar mucho porque sí que es verdad que ese hombre tampoco ha tenido la oportunidad de... Yo qué sé. Pero que no lo hayas escuchado, es un indicador de que... Ahí está. Por lo tanto, ¿crees que esa kill te demuestra que hay skill-based matchmaking o necesitas...? No, no estoy seguro. Debería mirarlo un poquito más. Oh, ok, ok. ¿Eres mal al fornique? ¿Y también fornicando o solo al fornique? A fornicar, precisamente, es muy diferente que al fornique, así que no vamos a hablar que la gente opine en el chat. A ver, a ver, a ver. Yo creo que de lejos ya lo puedes juzgar un poquito, ¿eh? A ver, si no me escucha, ya es un inicio bastante, bastante tocho. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ay, Dios mío! A ver, no parecía tampoco muy malo, ¿eh? No parecía tampoco muy malo, ¿eh, Andrés? Sí, que es verdad que un poquito, sí. ¿Estás más alto, no es? Un poco demasiado. Pues un poquito más alto, así que me... No, no, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Sí, ui, ui. Nada, no pasa nada, no pasa nada. Tranquilo. A ver si esto lo puedes juzgar un poco. Tío, te prometo que antes de que vinieras al vídeo no paraban de matarme. Da igual donde cayera, parecía una puta mierda. Llegas y parece que estoy jugando contra... Contra ti. Vale, no pasa nada. Podemos haber tenido un golpe de suerte y encontrarnos a dos enemigos que son buenos. Y por eso he traído al juez Ampetervi7. Ampetervi7 me parece como un juez que podría haber muerto y yo me he traído. Además, todo el mundo lo sabe. Exacto. ¿Qué te parece si titula este vídeo, viene el juez Ampetervi7 y opina? Sí. En plan, ¿crees que sería guay? No vas a titular eso ni de broma. Me jugaría tres cenas contigo. Puede ser que no lo titule porque ya tengo el título y jamás lo titularía así, pero bueno. Yo ahora vengo también de grabar, tío, mi vídeo. He pegado. De verdad que estoy feliz. Por eso han traído tan contentos, chicos. Sí, no hubiera ganado. En esta casa hay dos moots. Cuando te tiras dos horas grabando y no ganas o cuando ganas cerquita. Y además, además, o sea, uno versus uno, la tormenta cerrando. Sé que sabes que ahí como te mate, en plan, tu felicidad se desvanece. Nada. Es la diferencia entre estar súper feliz o sentirte una mierda. Me ha dejado 20 de vida y lo he matado, tío. He sido hermoso. Te odio, tío, porque pasa una cosa que es cuando alguien tiene buena suerte en la casa y el otro extrañamiento tiene mala suerte. Ya, ya, se le pasa. Pero yo confío en ti, tío. ¿Qué pasa, tío? Están lloviendo cosas de verdad. Hay ruido. ¿Sabes que los robots al caer se destruyen? Sí, tío. ¿Dónde está la gente? Esta juzgación que vas a hacer es muy, pero que muy importante. Porque pueden haber sido suerte las primeras, pero aquí ya estamos en un top avanzado de la partida. Top 17. ¿Qué es esto? Completamente locos. Ese tío se la ha tirado. Revíntale. Revíntale. Ayuda de tiro nerfeada. Lo siento, PC players. Nadie se enfrenta, tío. O sea, en el pico bajas nadie te ha disparado. Es raro. Es raro porque no puedes juzgarlo ya que nadie hace nada. Es rarete. No hacen nada. Y todo este loot que hay aquí estamos totalmente crazy frog. Cuidado, bro. ¿Sabes que la nueva temporada de Fortnite de competitiva va a ser en modo squad? ¿Ya van a quitar los tríos? ¿Te has planteado competir con tu escuadrón salchichón? Me lo he planteado y lo vamos a hacer. ¿A que sí? Bueno, bueno. Habrá que darle cañita, pero puede ser que la siguiente temporada hagamos muchos 24. 24 horas. Subir un vídeo de Minecraft que nunca hemos subido. Bueno, bueno, bueno. ¿La gente quiere Minecraft? Rarete, eh. Minecraft, tío. Con lo guapo que está yo cuando tenía 10 años. ¡Uah! Un tío. A ver. Y no cuento más mi vida porque sé que me lo ponías a decir. Ahí, a ver. Ah, ah. Bueno. Ojo. Ojo que... Ojo que bueno. Es que era bueno de verdad. Ojo. Ojo que se han movido bastante bien. Tío que se mueve mucho y lo matas con gran dificultad. Bro, te lo prometo, tío. Que es que no te lo puedes imaginar. Pero antes de que vinieras, te lo prometo que me... Ay, no me lo puedo creer. Que tengo aquí para poner las lanzaderas al cuadrado. Y yo lo cambié en mi cuenta y por eso he hecho eso. Aquí hay peña. Es ilegal matarle de un tiro. Aquí hay peña. Aquí hay peña, pero son buenos, eh. Aquí no hay peña mala. Aquí no hay peña mala. A ver si le puedo romper esto así un poquito. No lo matas. Ay, por Dios. Cómo es la vida. Espérate que le rompo a este. Y si le rompo ahora a este también. Podrá estar guay, bro. Podrá estar muy, pero que muy guay. Que no te peguen un tiro. Podrá estar muy, pero que muy guay. Se rompe todo. Vamos, hay una kill. Vamos con mi baile. No. Ok, ok. Era muy indecente hacer eso. Uy, 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 uy. Que la cosa se pone caliente. Uy. La cosa se pone... No puede ser. Caliente. Vale, pero es que no hay ningún enemigo. O sea, te lo digo de verdad. Ay, ese es bueno, eh. Uy, uy, uy. Ese es bueno. Uy, 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 uy. Andrés. Este es bueno. Madre mía, que no sé ni construir. Se me ha olvidado. Mírame. Vale, atento. Atento, 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 atento. Ay, 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 ay. Uno bueno que nos encontramos. Uno bueno que nos encontramos y no queremos saber nada. Los materiales. 118. Ok, ok, ok. Vale, este es el primero que dirías que es bueno, ¿verdad? Sí, ese tío... A ver. ¿Qué te dirías? Ojo. Tienes que matar a alguien que tenga mucho material y que sea malo al fornique. Complicado, ¿eh? En esta cuenta todo el mundo es súper pro. Se paga caro. Qué ganas. Uf, feo, feo, ¿eh, Andrés? No tienes lanzadera, ¿verdad? No lo veo yo... No lo veo yo productivo. Vete por otra parte y pilla más material. Ah, que no tengo ni uno de material. Ok, 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 amigos. Put your fucking hands on the air. Put your fucking hands... La salvación, la salvación. Sí, tío, tenga material. La salvación, la salvación. Ahí la valla, ahí la valla, ahí la valla. A ver cuándo tiene. Ay, qué vino. Se puso en la cara. Esto es lo que hace el matchmaking. Te lo pone ahí enfrente y te dice, mátalo. Espérate, caí uno por aquí, tú. Tienes fecias, te lo recuerdo. No puede ser. Bueno, bueno, eh... Ahora, en serio. En plan, antes te estás encontrando a gente buena. ¿En serio? O sea, en serio. Cuidado, cuidado. ¿Con cuántas kills has ganado? 10. ¿Qué? ¿No eres tanto? No, nada. ¿Has ganado con cara de voy a ganar con más kills que tú? No, ¿por qué voy a decir eso? ¿Por qué voy a decir eso en ningún momento? ¿Voy a decir eso? Te van a dar un tiro en la cabeza. Es que me pones nervioso. Ya, ya, ya. Lo he matado, lo he matado, lo he matado. Pues lo he matado. Pues ya está. A ver, 10 kills. Vamos, me queda una para superar a Andrés. Vale, si el karma es... ¿Por qué hay 6 personas expectándome? Porque eres muy famoso, tío. Porque si me enfozo de esta partida, eh. Te lo digo totalmente en serio. Si el karma es justo... Si el karma es justo, me van a matar ahora y me voy a ganar con 10 kills. A ver si te lo digo. Ojalá. No, ojalá. Pero si lo haces por vacilarme, porque te vas a hacer más kills que no. Pero si no, te lo prometo que sí. Es bueno, pero no mucho. Contento, pero no mucho. El karma, el karma. ¡El karma, el karma! Bro, ¿desde dónde me he caído? Soy un f*** de campo, tío. ¡Soy de la mierda! Intentar hacer... Tienes fétidas. Claro, ¿cómo estás? Ojalá. Ojalá. Simplemente quiero coger ese drop, bro. Pero nadie lo va a coger. Uy, ese drop no lo ha podido. Es imposible que yo coja eso. 491 de material. No sé, ese drop puede ser una salvación, eh. Bro, es tu momento. Ese drop con camas elásticas. Hacemos así. Hacemos así. Hacemos así. Hacemos así. Vamos a pillar esta cosita por aquí. Uy, 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 uy. Qué legal, tío. Qué ilegal. Qué ilegal. Uy, 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 uy. Ese tiro, bro. Es que hay que hacer cositas de calidad en este juego. 11 kills, Andrew. De momento, el jueves. Bueno, di tu veredicto al final, ¿vale, brother? El veredicto... No, no, no. Al final, al final. Claro, claro. Ahora no lo puedes decir. No vengas a por mí, no. No vengas a por mí, no. Yo me quedo aquí. Me quedo aquí por ti. ¿Está molado? Era la mayor mierda que he visto. Bueno, no. Nos vamos. Vamos con la pamba en la cabeza. Confiamos. Karma es bueno, es malo. Confiamos en él. Hola, ¿qué tal? Uy, casi. Cámara, sigo. Me mata trampa, bro. Me ha trampeado él, tío. Lo he hecho muy bien. Uy, fetias. Mala, pero no mucho. Las fetias las da al mismo uso que... Las fetias las he utilizado como una persona que acaba de empezar a jugar a este videojuego. Es que... Vale, bro. Vale, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, bro. Hay bastante nivel en esta partida. Lo hemos demostrado. Vamos a ver si somos capaces de ganar la misma. Creo que lo mata trampa. Lo mata trampa. Lo mata trampa por ti. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No. Ojalá. Tú quieres que me maten, maldita. Ah, ¿eh? Ojalá. Una maldita cerda. ¡GANA! Ahí está, chicos. Primero voy a decir mi veredicto. Matchmaking por habilidad. Totalmente desmentido. Podemos comprobar que la gente que hemos encontrado en esta partida, además, a las 4 y 13 de la mañana, que es una hora un poco complicada, gente bastante normalita, la que solemos encontrar en los directos. ¿Juez Andrés? Estabas de broma, ¿no? Me voy a salir que la trampa no para. Mira, atento. Ahí está. Mi veredicto es que no ha habido ningún enfrentamiento complicado. Realmente, ni uno. Pero ni uno, ni uno de las 12 bajas. Así que, muy buenos no eran. Por lo cual, puede ser que soy mal al fornique. Se encuentra gente mala. Y fornica peor. Dicho esto... Mi canal en descripción. Dicho esto, evidentemente, chicos, sigue ahí skill-based matchmaking. Tenéis las entradas del evento de Adidas en la batalla final en la descripción. ¿Vas a venir? Si me invitas, puede. Bien. Suscribiros al canal de Ampeter. Lo tenéis en la descripción. Y hasta el siguiente vídeo. Pero esperaba que fueras igual de humilde y recomendarás que se suscribiera a mi canal. Pero te has quedado con el spam como un hijo de... ¡Suscríbete al canal de Ampeter. ¡Suscríbete al canal de Ampeter. ¡Suscríbete al canal de Ampeter.